Ahora sí, les saludo a Lalo Cruz, un referente importantísimo de la oposición de La Matanza, que en breve justamente porque algún día cambian todas estas cosas, pero mientras tanto la inseguridad es flagrante, la pobreza, la miseria, el abandono. ¿Cómo te va, Lalo? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Qué buen resumen acabas de hacer. Hoy es una introducción larga. Me fui un poco lejos, pero me impactó mucho eso, que en un momento aparece en Marbella y aparecen los barcos en los cuales se lo agrede y se lo agrede. Pero ¿cómo? Ahí hay un concierto en esa situación, en esa joda. Claramente. Y vos fijate cómo todo es parte de un sistema, como decías vos. En este caso contabas un sistema en España para el lavado de dinero, con la pantalla inmobiliaria. Pero acá también hemos tenido un sistema de la ruta del dinero, de Otesur, de La Rosadita. Y finalmente acá estamos viendo otra punta de un sistema, que es cómo se enriquecieron dirigentes sindicales, dirigentes que se dicen sociales, empresarios que sin subsidios, la verdad que no serían más que almaceneros, con suerte, sin desmedro de los almaceneros, pero tipos que se han hecho multimillonarios con la guita de los argentinos, ¿no? Porque el subsidio sale del bolsillo de la gente, ¿no? Del señor Olítico. Y después tenés esto, los que se afanaron la guita de la comida, la mitad de los comedores, lo dijo esta vez, la mitad no existían de los comedores, hasta los comedores se afanaron. Bueno, habló creo que Alderete, uno de estos, Pérsico, dijo sí. Bueno, reconociendo la flagrante corrupción del sistema de... Las clasísticas combativas, los Alderete de la Vida, los Pérsicos, un escándalo. Pero son todas caras de un mismo sistema, eso es lo que quiero decir. Dejó como resultado rehenes o esclavos modernos, ¿no? Entonces todos se afanaron la guita de la comida. Los que metieron mano en subsidios para comedores y los que con sobreprecios hicieron la obra pública o los que directamente se afanaron la de la obra pública, todos se afanaron la guita de la comida. Y eso cayó, empezó a caer por lo menos a nivel nacional y está muy bien el resumen que vos hacías, porque a veces, como soplan vientos de libertad a nivel nacional, no hay que dar por hecho que esos vientos han modificado algo de lo que pasa en el conurbano, porque la provincia de Buenos Aires sigue intacta, al revés. A nivel de intendentes, el populismo recuperó municipios. Entonces, no solo que no pudimos cambiar algunos, como el de La Matanza, que lleva décadas, sino que la gente volvió a darle el voto al populismo en varios de los municipios donde ya la historia había empezado a cambiar. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires tenemos un desafío, porque lo sufrimos los que vivimos dentro de la provincia de Buenos Aires, yo sufro lo que se vive adentro de La Matanza, pero eso se usa para cagarle la vida a todos los argentinos. Entonces, acá hay que hacer, no hacer boludeces, no volver a usar los votos bonaerenses para disputas internas, para competencias de egos de los dirigentes, sino hacer lo que se hizo a nivel nacional, pero tarde, ¿no? Por suerte, pero tarde, que fue cuando nos unimos todos en el balotaje. Si nos hubiéramos unidos todos de arranque, en las PASO, estaríamos con un país totalmente distinto, y no solo con la justicia avanzando sobre los que se afanaron la guita de los argentinos, sino con ya una posibilidad de empujar varias reformas políticas y cosas que hoy no le dejan avanzar al gobierno, ¿no? ¿Cómo está La Matanza, Bilalos, en materia de seguridad, de obras básicas, agua, luz, placa, salud, educación? ¿Cómo está La Matanza de Espinosa? Destruida, destruida acá. El gas no llega a más del 50% de la gente. El asfalto, el 40% de las calles no tienen asfalto. Y si no tenés asfalto, no es que vos caminás sobre la tierra, es que caminás sobre un pantano, porque entonces no tenés vaca, no tenés anjeos, no tenés escurrimiento de agua. Te inundás aunque no haya ni un río ni un arroyo, simplemente porque vivís abandonado. El tema de las zonas de clase media, donde la gente paga las tasas más altas de la región, no tienen ningún servicio, no tienen barrido en las calles, no les mantienen desalumbrado, no le dan lo básico. Y después, una decisión de un intendente que dice, la seguridad no es mi problema, y por lo tanto, incluso miente con las estadísticas asquerosamente, y por lo tanto nos deja como una zona liberada. Y acá, si vos vivís en una zona pobre, el promedio de esos vecinos tienen que morir en la parada, en una escena de riesgo de vida, esperando el colectivo. Y salen, se agrupan los vecinos, salen a las 3, 4, 5 de la mañana a laburar en grupos, porque los afanan. Pero si vos vivís en una zona residencial, entrar y salir con el auto o la moto, o cada vez que tu familia va a desarrollar alguna actividad, vos vas a estar con el corazón en la boca. Y en muchos casos, no solo cuando entras o salís, porque a veces ya están entrando con la gente adentro, hay una situación en varias zonas donde registran quiénes son los adultos mayores que viven solos y se les colan con ellos adentro, de alguna manera los torturan, los afanan, y en algunos casos, lamentablemente, hasta los matan. Entonces esto es, por donde te lo cuente, es dramático. El tema es esto, que además de estar renunciándolo, ojalá que a partir del año que viene seamos capaces de empezar a liberarnos de eso, que la libertad también trascienda a la General Paz, y que empiece a cambiar el conurbano y la provincia. Algo importantísimo de las elecciones de medio término. Además, creo que en estos días asaltaron un entradera al papá del costero muerto en Raúl Mejía, el famoso hecho del costero del centro. Exacto. Si no me recuerdo mal, creo que es Eugenio el señor. Pero eso fue en Morón, porque ellos tienen el kiosco en Raúl Mejía, pero él vive en Morón. Pero sí, imaginate, o sea, estamos hablando del conurbano y de la provincia, ¿no? Y de un tipo que anda regalando ambulancias en Chubut o va con patrullas a Santa Fe y haciendo su campaña para presidente, medio apurado el tipo, y a los bonaerenses nos tiene totalmente abandonados, ¿no? Pero, espera, espera, ¿quién quiere ser presidente? Al parecer, el gobernador, Kicillof. No, bueno, está bien. Bueno, ¿sabés lo que pasa, Lalo? ¿sabés lo que pasa, Lalo? Por más que no tengamos boleta de papel y ficha única, si nosotros somos capaces de votar Kicillof, entonces bajemos a la presidiana y nos cerremos el boliche. Bueno, está gobernando el tipo, alguien lo votó, ¿no? Bueno, pero ahí, gracias a Píparo, gracias a Píparo. Yo le agradezco todo el día a Píparo, son Píparo. Gracias, Píparo. Qué bien que le hiciste a Píparo, ¿eh? Qué bien que le hiciste, claro. Y nosotros fuimos muy idiotas. A eso voy, Nacho, que la oposición Píparo hizo una parte, otra parte hicimos los de Juntos por el Cambio. Sí, muy idiota, fuimos muy idiotas, sí, muy idiotas. Bueno, y yo con vos lo hablaba, ¿te acordás desde el día que empezamos a charlar? Yo te decía, un candidato y ganamos, un candidato y ganamos. La gente está cansada, pero si la gente te ve boludeando o te ve que a vos en realidad te interesa más tu cargo que cambiarle la vida, no da el paso hacia la libertad. Porque el dar un paso hacia la libertad da miedo. Porque si te sale mal, quedaste mano a mano con el enemigo, con tu verdugo, ¿no? Entonces vos, fíjate, le dicen que denuncie la gente de los planes sociales, que denuncie a quien lo está extorsionando. El tipo vive en el mismo barrio, ¿me entendés? No es tan sencillo. Pero viste que se animaron igual, 134, un montón de denuncias, lo dejaron bien. Imaginate si... Sí, sí, sí. Imaginate si la gente no tuviera ese miedo, no te haces una idea, porque aparte hasta acá va apareciendo la puntita de alguna que otra organización. Pero esto ha sido un sistema donde los dueños de la caja eran los funcionarios que a la vez eran los dirigentes y que a la vez eran los candidatos. Tenían cuatro sombreros. Entonces, eran los socios del tipo del yate, ¿me entendés? O sea, los dirigentes y candidatos eran los socios del tipo del yate. ¿Y cuántos tipos con yate de esos nefastos intendentes que tenemos debe haber? ¿Me explico? Y vos, fíjate, que ahora va a ser muy interesante, esto, vamos a opinar de afuera, va a ser muy interesante el chamar de renovación de hotelías en el PJ de la provincia. Eso va a ser para que llegaran con ese... Porque ahí sí va a haber mucho... Pero vos decís, era mucha gente esperando que caiga un sistema, ¿no? Sí. No sé, porque, sinceramente, el PJ de la provincia y esta línea del populismo son unos maestros. Ellos se pueden estar cagando a piña y no tienen ningún problema en unirse en dos minutos. Los boludos que no hemos sido capaces de unirnos y terminamos perdiendo municipios o la posibilidad de cambiar la provincia y salvar a los bonaerenses del desastre que tenemos, somos los opositores. Yo espero que sí. Yo los veo en una crisis importante, pero, sinceramente, te digo, ellos no tienen ningún escrúpulo, no tienen... Se unen sin ningún problema para su supervivencia y su impunidad, ¿no? no nos olvidemos. Está en juego. Sí. No es si siguen siendo gobierno, es que sigan libres. Sí, exactamente. Ese es el desafío. Bueno, vos imagínate Máximo Kirchner la que debe tener que responder frente a la justicia si el tipo pierde el poder. Y Kicillof, ni te cuento, Kicillof es, no solo como funcionario nos cagó la vida a los argentinos y como gobernador a los bonaerenses. Ese tipo fue uno de los pilares del gobierno más corrupto de la historia argentina. Debe tener varias cuentas que explicar. Y la causa cuaderno. ¿Te acordás de la causa cuaderno? Que ya casi no se... Sí. Está esperando, está esperando un lugar, sí. Nunca avanzó a nivel de la provincia de Buenos Aires, donde estaba el 40% del curro. Nunca se supo de los cuadernos de la provincia de Buenos Aires. Y un día había un tipo que resboleó bolso en un convento, López, que estuvo preso y que, ¿sabés cuándo salió? Cuando amenazó con entregar los cuadernos de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Y de eso, nada. Imaginate el desastre que debe haber para contar. Yo solo te puedo dar un dato. En esa época se hizo un puente en el cruce de la ruta 3 y camino de cintura en La Matanza. Ese puente fue el valor de metro cuadrado de obra pública de asfalto más caro de Latinoamérica. ¿Entendés? Entonces, bueno, nos han cagado la vida, eso se paga hoy con inflación, se pagó con inflación, hoy se paga con 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 tarifas que son dolorosísimas y pesadísimas, con un montón de consecuencias por la que estamos pasando por toda la que se afanaron ellos y la que se afanaron de la comida se paga con hambre y la que se afanaron de los planes se paga con desocupación. Yo digo que si un día existiese el delito y una pena para aquellos que le roban los sueños y la dignidad a la gente, bueno, sabés todo lo que tendrían que estar en cana, ¿no? Coincido, Lalo, pero la ven, ya la vio el fondo, dijo en el segundo se ve bien el crecimiento, inflación se está derrumbando, quedan los regulados nada más porque ya se hicieron con tarifas, con servicios públicos, con energía, pero una vez que se insere eso, salga el cepo, se garantice las inversiones, se haga una reforma laboral, no lo van a poder parar porque así todo se está derrumbando la inflación con la máquina de la opositora funcionando, muchos colegas, muchos colegas también, Lalo, mío, Dios me libre, cómo circuló, ¿cómo circuló? Yo quiero decir que imaginate que te hablo desde la frontera con el Indio, ¿no? Y sin embargo no tengo ninguna duda de que hay un tren de la libertad que empezó a circular y es una locomotora, se va a llevar puesto todo y va a llegar a cada uno de los municipios del Conurbano y a la provincia de Buenos Aires, yo no tengo ninguna, pero ninguna duda se van a llevar una gran sorpresa, yo lo, hoy te lo digo, se van a llevar una gran sorpresa enorme. Exactamente, totalmente, eso es el viento de cambio que ya para mí es imparable y es muy necesario. Es imprescindible, un fuerte abrazo, buen fin de semana y siempre a las órdenes y siempre atentos. Gracias, igualmente. Gracias, Lalo Kraus es legislador en La Matanza, no sé si es legislador también ahora, pero bueno, candidato intendente de La Matanza y un referente muy importante de la oposición en el principal partido del Conurbano es La Matanza, es La Matanza, Dios me dice, es que mirarlo. Gracias.